Opiniones de la empresa Uniformes KD Servicio R, tilde 225 pido y bueno a pesar de haber mucha gente. Calidad 1.8 en uniformes, precios. Siento que si es tilde 225 excesivo en unas cosas y sus empleados te atienden a su estado de tilde 225. Con IMO unos son muy amables y otros son P, tilde 233 IMOs y para el teléfono, tilde 233 Fono igual. Reuni, tilde 243 en el lugar de venta de uniformes. Se encuentran de casi todas las escuelas, aunque son un poco caros. Excelente lugar para comprar uniformes escolares y en el periodo vacacional para cambiar los vales de uniformes que otorga gobierno del estado. Fácil acceso y amabilidad. P, tilde 233 IMA TENSI, tilde 243 NTELEF, tilde 243 NICA, no fueron capaces de darme el precio de un uniforme. Muy mal servicio. Un buen precio para mochilas en tilde 233, poca de inicio de clases. Una muy buena fábrica de uniformes escolares donde te ofrecen ropa de excelente calidad por un precio justo.